Música Aquí se acerque, en este caso, directivos de la Escuela Almas Fuerte Comenzamos entonces con la entrega solidaria para la Escuela Almas Fuerte Viene bien siempre el dinero, ¿no? Por supuesto, queremos hermosear un poco la escuela, así que todo es bien Bueno, muchas gracias por venir, hasta luego Bien, y ahora sí comenzamos con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Esport Club Cañadense ¿Le parece, Cristian? Hacemos un recordatorio que fue la doble entrega solidaria de los 100 años del mes de agosto Correspondieron al Club Talleres y ahora a la Escuela Almas Fuerte Claro que sí Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores Empezamos por el cuaterno, seis compartidos ahí en el cuaterno El primero es el número de cartón 9159 Bien, de Yamil Abdala De Patagonia 473 La vendedora fue María Abdala Usted me dice que son seis los ganadores del cuaterno No da la cuenta No importa, regalamos Bien, se nota que las matemáticas de mi amiga vienen Pero son 170 pesos para cada uno Más o menos, después la producción nos va a confirmar Bien, están chequeando Estamos chequeando Entonces, mientras tanto les comentamos a no tirar el juguete Retomamos Me retan todo, quiero cuidar la moneda de la casa No, están regalones Bueno, bien Hay que hacer bien las cuentas Bien, bien, bien Usted realmente es un matemático porque se había dado cuenta Yo también no quise decir nada Yo siempre fui un poco más burro en matemáticas Muy bien Ahora sí Ahora sí, con el repaso de los ganadores Explico Había seis ganadores El cuaterno reparte mil La empresa está La empresa está muy regalón Entonces quiere 200 a cada uno Muy bien, muy bien Bien, comenzamos entonces El cuaterno seis compartidos Lo que decíamos El primero es el 9159 De Yamil Abdala de Patagonia 473 200 pesos para Yamil Vendió María Abdala Compartido con el número de cartón 5.000 Perdón 9.562 De Flavia Albeo De La Valle 480 200 pesos para Flavia Vendió Kiosco Albeo También el cartón número 42 De Mariano Salomón Que no colocó dirección 200 pesos para Mariano Vendió Juan Pablo Travaglino Otros 200 pesos que se fue para el número de cartón 971 De Clevens Espetich De Bolívar 1.352 200 pesos para Clevens Vendió Agencia El 8 Otros 200 pesos que también se fue para el número de cartón 14.148 De Beatriz Arfinetti Beatriz Vivensevallos 856 200 pesos para Beatriz Vendió Agencia El 8 Y por último compartido con el 15.466 De Norma De Díaz De Artigas 303 200 pesos para Norma Vendió Nelson González Pasamos a los 1.200 pesos de La Quintina Premio compartido entre dos cartones El primero es el 3.746 De María Vasconi Que vive en Urquiza 624 600 pesos para María Vendió Julia Altamirano Y los otros 600 pesos que se fue para el número de cartón 13.452 Perdón 52, sí 13.452 De Silvia Dubini De José Ingeniero 609 600 pesos para Silvia Vendió Carnicería Alcar Bien, el pozo quedó vacante Ya les estamos diciendo a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 2.100 pesos del tradicional Que se fue para un único ganador Es el número de cartón 4.105 De Daniel Piclú Que vive en Necochea 8.30 2.100 pesos para Daniel Vendió Teresa Acosta Y por último Los 1.100 pesos del consuelo Se fue para el número de cartón 806 De Oscar Bufarini De Ovío Lago 52 1.100 pesos para Oscar Vendió Samuel Jaime Bien Felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y bueno, como decimos siempre a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que la semana que viene Tenemos en el acumulado 20.000 pesos, Cristian Impresionante No se lo pueden perder 20.000 pesos Bolilla 43 el límite ¿Cómo crece el pozo? Hablar ya de 20.000 pesos, Luca, la semana que viene Impresionante Vamos a llegar al récord me parece Vamos a estar ahí peleándolo el récord por lo menos Bien, hasta aquí con el sorteo del día de hoy Le decimos un feliz día a todas las secretarias Sí señor A las secretarias del Sport y de todas las instituciones de nuestra ciudad y el país ¿Por qué no? Y también les recordamos que nos encontramos entonces el miércoles que viene con otro sorteo ¡Suscríbete al canal!